Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, bienvenidos a este nuevo informativo digital. Hoy tenemos noticias de Nairo Quintana, el capo colombiano, pero ese capo, entre comillas, el capo del ciclismo, el hombre del Team Arkea Sansi, que pues está listo ya para embarcarse en el vuelo del deporte colombiano que ha reaparecido en carretera esta semana luego de su atropellamiento en carreteras de Boyacá. Y hoy le tenemos un video donde un camión en la ruta, en las cercanías de Tunja, cierra al contingente donde está Nairo Quintana junto con su hermano Dyer y otros ciclistas en esta carretera que se ha vuelto muy peligrosa. Vamos a mostrarle el video porque afortunadamente pues no pasó la cosa a mayores, pero fue una maniobra bastante peligrosa de este conductor que no toma escarbiento después de lo que le pasó a Nairo Quintana la semana pasada en las rutas colombianas. Y comenzamos. Aquí tenemos este resumen con el video del camión que ha cerrado a Nairo Quintana en las vías del municipio de Tunja. Aquí vemos el camión amarillo a la izquierda. Quintana intenta adelantar a dos vehículos y tiene que volver a su carril peligrosamente, rápidamente cerrando a los ciclistas que ustedes lo ven allí al fondo delante de ese carro color gris, porque en la vía donde estaba, que estaba ocupando el camión venían dos vehículos en su respectivo carril. Tuvo que aurillarse inmediatamente el conductor del camión y por poco pues atropella a los ciclistas colombianos que estaban entrenando y que ya pues hoy sería el último día de entrenamiento con miras a lo que van a ser las competencias en territorio europeo. Pues estamos recordando con estas imágenes lo que le pasó a Nairo la semana, bueno, ya hace 15 días en casi la misma vía, donde también resultó atropellado, fue golpeado y afortunadamente se recuperó lo más pronto posible y ya está transitando por carreteras de Boyaca. Vamos a mostrarles un video de Nairo Quintana entrenando en las vías de su departamento en compañía de un ciclista del Movistar. Hicieron, digamos, equipo ahí los dos hermanos Quintana, Dyer y Nairo y el corredor del Movistar, que es Juan Diego Alba, el ciclista también boyacense, que se prepara para viajar y estar con el equipo telefónico la próxima semana en la concentración en territorio de los Pirineos. Vamos a observar este video que ha posteado Nairo en sus redes sociales. Aquí lo vemos con la bicicleta marca Canyon, con su hermano Dyer Quintana entrenando y preparándose con miras a las carreras que afrontará el ciclista colombiano, que ya no van a ser dos carreras antes del Tour, sino tres. Ahora con la que le agregaron que es el desafío del Mont Ventus, donde tendrá que escalar en dos ocasiones esta mítica carrera o esta mítica cima del Tour de Francia. Aquí vemos a Juan Diego Alba, el ciclista del Movistar, quien acompaña a Nairo Quintana en su entrenamiento y también a Dyer Quintana, que acompaña a su hermano. Nairo se prepara entonces para estar en la capital de la República. Debe reportarse seguramente este sábado en horas de la tarde para estar en Bogotá y viajar o conectar con el aeropuerto El Dorado y así pues desplazarse rumbo a territorio europeo, donde evidentemente pues buscará concentrarse con su equipo. El Team Arkea, Nairo, ha dicho que una delegación de la Arkea, nos imaginamos que Emmanuel Hover y toda la gente de la Arkea estará pendiente de la llegada de Nairo Quintana a Madrid para trasladarlos hasta la ciudad de Niza y tratar de que Nairo pues de inmediato se ponga a todo, se enchufe con los entrenamientos que está haciendo el equipo francés en territorio galo, reconociendo las montañas del Tour de Francia y prepararse de buena manera con miras a las competencias previas. Atención también, igual pues le va a pasar a Viner Arracona y también a Dyer Quintana. Y atención, mis amigos de Costa Deportes, que ha hablado Emmanuel Hover, que es el manager general del Team Arkea a la prensa francesa y ha dicho que Nairo todavía siente dolor en algunas ocasiones cuando se sube a la bicicleta producto del atropellamiento sufrido en Boyacá. Pero dice que eso en cuestión de días, digamos que ya hasta el final de la semana, va a ser un mal recuerdo, no solamente el dolor que sufre en el momento, sino el susto pues tras el atropellamiento en territorio colombiano. Emmanuel Hover también ha recalcado que tienen el interés de que Nairo pues sea un hombre importante del equipo de la Arkea en el Tour de Francia, ha dicho que su principal objetivo es que Nairo esté allí entre los tres primeros. Incluso han apuntado y prácticamente que ha declarado que Nairo va a ser el hombre más fuerte de la Arkea en esa carrera sin duda alguna como lo es el Tour de Francia. Y atención mis amigos de Costa Deportes que el equipo de Rico Berto Urán, el Education Field, ha ganado hoy la quinta etapa del Tour de Francia virtual que sumó hoy la escalada a Javier Rignyá en el mítico Mont Ventus de manera virtual. Por supuesto, Michael Woods, el ciclista canadiense que recientemente pues se fracturó el fémur en la Vuelta a París-Niza, ganó cabalgando la carrera en solitario y le dio al equipo de la Education Field la primera victoria en este Tour de Francia virtual. Ahí vemos a Rigoberto Urán celebrando con los brazos abiertos, go, rigogó, la victoria de su compañero de equipo de la Education Field. Y finalmente este cuarteto, el NTT, el equipo surafricano, ganó el Tour de Francia que pues era una clasificación por equipo. Sumó un puntaje que ya lo hace inalcanzable ya para la sexta y última etapa que se cumplirá este día domingo con la gran actuación de Michael Woods y de Rigoberto Urán que le entregó puntas a su equipo en la segunda etapa donde también participó. El equipo del Education Field se coloca en el tercer lugar y es el mejor representante de los equipos donde militan ciclistas colombianos. También participó hoy en la jornada el Team Arkea de Nairo Quintana. Tuvo entre sus representantes el guardeto encabezado por el francés Barren Bargui, el italiano Diego Rosa. Tuvo cuatro corredores de lujo, el equipo francés que no le fue bien en la etapa del día de hoy. Y aquí tenemos en mis amigos de Costa Deportes la clasificación virtual de la quinta etapa del Tour de Francia. Primer lugar para el canadiense Michael Woods. 46 minutos, 3 segundos para la jornada de hoy. Sumamente montañosa. Ustedes pues notarán eso también en los nombres que tiene la clasificación. Básicamente escaladores, los tres primeros. El italiano Domenico Pozzovivo, otro hombre que se recuperaba de una fractura de hueso. El año pasado del NTT terminó segundo a 18. Tercero el portugués Luis Ménguez a 50 segundos, también del equipo sudafricano. Cuarto de Bon, el sudafricano a 1'17. El quinto lugar para Meñun, el norteamericano del Rally a 2'15. Y sexto lugar para Eric Dunbar, el hombre del Ineo leirandés a 2'40. Cuatro corredores del NTT entre los cuatro primeros. Entre ellos Ben O'Connor y dos del Ineos. Aparte de Eric Dunbar, el irlandés, también el español Carlos Rodríguez que hoy tenía su tercera presentación en el Drute de Francia virtual. Aquí tenemos los ganadores de las diferentes camisetas en el día de hoy. Los líderes y finalmente la clasificación general que es por equipos. Cada corredor suma un puntaje que al final los cuatro suman lo necesario para que cada equipo tenga este puntaje en el día de hoy. Primero, el NTT 3'91. Segundo, el Rally Cycling 2'19. Una ventaja amplia. Tercero, el Education Field 175. Cuarto, el Track 171. Quinto, el Israel Star Nation. 161. Sexto, el Digninio. 135. Séptimo, el Alpes y Fenis. 116. Octavo, el Mitchelton Scott. 115. Noveno, Agedua de Regla Mundial. 105. Y décimo, el Brutpama, FDJ. 112. Es decir, que el Education Field mañana tendrá que defender esos cuatro punticos que le tiene al Track y esos nueve puntos o catorce puntos que le tiene al Israel para mantenerse en el pódium de la carreja. ExploreHDÈS, ¿De quéiza el Brasil ¿De quéiza el Brasil el Cultur emir y la razón puedeаны decir que el toe